El ritmo que hacíamos, yo me inicié a fines de los 70, en el periodismo, inicié en el periodismo del norte como reportero. Y eran redacciones, es una impresión muy especial, llegar a redacciones, donde todos los señores ya eran grandes, si lo imaginamos con todos los cuadritos de aquella época, y vivir el ambiente, no hay un ambiente que evidentemente, ya no les va a tocar porque sí era muy particular, medio bohemio, ahí estaban todavía las grandes bancas saladas, a la salida se ponían mil puentes, ya cualquiera, y arreglaban todos sus temas para la semana siguiente, ahí en la carrera. Llegamos a una nueva generación de muchachos, ahí en mi plaza al norte, y nos empezaron a hablar de la profesionalización del periodismo, entonces me tocó vivir la etapa de emigrar de esa función, de ese trabajo bohemio, reventado, de locos cultos, porque esos sí eran muy cultos de los periodistas de antes. Me acuerdo en el periódico, desde que entrábamos, donde estaban una lista de requerimientos, lo que pedían de nosotros, nosotros tendríamos que estar bien presentados, porque había que darle dignidad a los trabajos, porque al final de cuentas considerábamos como el TVN te trata, sino que tratábamos de mantener, que eso también fue una parte muy importante dentro del periodismo funcional, para separar bastante la intervención que había entre el fuente y el reportero, porque se prestaban mucho a otro tipo de amistades, a las cosas, a decirme darte la mano. Nosotros entramos con este contexto y seguimos adelante, creo que el orte lo logró muy bien, o sea, gracias a esas prácticas, se dignificó muchísimo el trabajo, la profesión del periodista, o sea, se hizo una profesión, no un oficio. Entonces, nosotros éramos el periodismo de la fuente seria, de ir a buscar, de no publicar cuentas anónimas, de adjudicar siempre las frases. Eso era ser objetivo, decir, es que yo no estoy interpretando lo que me dijiste, sino tú dijiste esto y venía. Por eso estaban las comillas, cuando la frase era totalmente literal. Y si no, pues, luego ahora saciábamos, sin las comillas, pero explicando, agregó esto y ponía otra parte de la participación. Yo corría en la fuente política, en el municipio, y a mí me corrían de todo. Eres enorme y me corrían y salaban las puertas. Yo me acuerdo que para entrevistar a los funcionarios, me tenía que meter escondidas en el estacionamiento, y al echarme entre los coches para cuando saliera el tesorero, que no nos recibían, o sea, no nos recibían a nadie. Entonces, tenías que salirles así como tranquilmente, era una batillada, no había otra manera. Poco a poco decían que el nombre era amarillista, que mil cosas, no. Poco a poco se fue, se fue ganando el respeto y bueno, la cosa ahora es diferente. Y entonces fue un curso más largo y, pues, teníamos, ahí pasábamos la parte, digamos que de 16 a 18 a las diarias pasábamos en el periódico, ¿no? Este, pero, pero interiormente era una época en que todos moríamos por trabajar, y todos nos moríamos por entrar por el periódico, y todos nos moríamos por entrar por el periódico, y todos nos moríamos por, nos peleábamos por la portada. Este, eran tiempos de mucha, de mucha entrega. Me hacen, por necesidad del periódico, me hacen editora muy pronto, y me dedico a recorregirle los textos a los demás. Y claro, es muy lindo, muy, muy, es una labor casi muy secreta, donde la gente, la mayoría, la mayoría de la gente no sabe que sea editora, ni sabe que hace. Este, pero la verdad es que ser editora es una labor también muy maravillosa, ¿no? Que es enriquecer, cuidar, cuidar primero el texto, que no haya problema, enriquecerlo, y cabecearlo. Y aquí lo tenía aquí apuntado, el carceo es un tema padre. Estuve con todos los de Pixar en San Francisco, con todos los de Pixar, entrevisté a Julia Reves, entrevisté a John Travolta, o sea, esa gente que nos ponía en los estudios, o sea, el estudio te invita y te pone por ahí para que vean la película. Yo me informaba de la película, jamás andaba viendo con quién se acostaban, o sea, y todos eran las preguntas, o sea, el romance del momento, y este, a veces los actores se molestaban porque decían, es que este idioma que es para ver la película. Pero nunca podían evitar que la película. ¿Pero tú no has tratado de la película? No, no, es que eso, afortunadamente a mí no me, a mí no me, a mí no me gusta, y es un periodismo que no puedo, porque, por ejemplo, yo que soy fan del cine, a mí me gusta el amigo, pero a mí no con quien se cuesta o con quien se cuesta, como casado, cuando hace ese tipo de cosas no me interesa. Digo, sigue siendo una área muy romántica, porque trabajar con el lenguaje, trabajar con el papel, tiene su encanto particular, o sea, el papel es algo, es una especie de romance el que se desarrolla con el papel, por eso gente como yo, como otros reporteros, pues nos resistimos un poco porque no puedes dejar de aspirar, de sentirse, de tocar el papel, y verlo ahí, verlo escrito, para mí es maravilloso, aunque luego lo veo en la computadora, pero la verdad es que yo prefiero, o sea, soy de otra época. Y bueno, entonces, ¿cuál es el problema que encontramos con el periodismo de hoy? Todo este romanticismo tiene que transformarse, ¿por qué? Porque cambiaron las tecnologías, cambió la manera de presentar el periodismo, que no debe cambiar el periodismo, según yo. Según yo, el periodismo tiene que ser igual de importante, igual de profundo, debe ser igual de veraz, o sea, tienen ustedes que recorrer las fuentes más precisas, investigar y ampliar y profundizar. Y simplemente, pues, poner las notas en otro medio, ¿verdad? No en otra manera de presentarlo, ya no en el PRI. Unit 2 3 Mmm Lo Yo estoy En